El Príncipe Pesadilla El Príncipe Pesadilla A ver Que no sé cuál es Ah, vale Con el botón R1 cambiamos de personaje Vale Con el botón R2 cogemos el barril Es que hace mucho tiempo que no juega la saca Si lo suelto Upa Adiós barril Vale, vale, vale Muy bien, bueno, venga Vamos a pulsar options Opciones Bueno, vamos a subir un pelín la música Porque es una auténtica maravilla Los efectos un poquito más bajos Por mis pantalones Qué locura es esta Eso es Modo con cascos Eso es Subtítulos, sí Español, español, muy bien Controles Movimiento Saltar Nadar arriba General Siguiente personaje Personaje anterior Vale Levitación o acelerada activada Reduce el tiempo para que la levitación alcance No, esto lo vamos a dejar como viene De hecho las opciones estas Las vamos a dejar como vienen Por defecto Ah, los estítulos con el retrato No, mejor Los estítulos con el Con el retrato no Con el nombre Bueno, con el retrato y con el nombre Lo voy a subir un poco 1.20 A recibir daño Siempre Siluetas de jugadores No Venga, vale Así Muy bien Nueva partida Normal Tiempo para recibir pistas 6 minutos Sí Ilimitado O clásico Bueno, viene ilimitado Vamos a dejarlo así Comence la partida Una mañana de invierno Parece ser que es el primer nivel De nuestra nueva aventura Érase una vez Un mago llamado Amadeus Que acababa de despertarse En una choza en las montañas Se encontraba muy lejos de casa Asistiendo a un simposio mágico Con otros magos Esa mañana Decidió que sería buena idea Acercarse al buzón de correo Aunque este buzón No es que estuviera Precisamente cerca Vamos a buscar ese buzón Bueno, pues ya tenemos el control de Amadeus Es uno de los tres protagonistas Que hay en el juego Ya sabéis El mago Luego está Zoya la ladrona Y Pontius el guerrero ¿Vale? A ver, vamos a asomarnos Bueno, ya veis Que es una pasada A nivel visual Como el resto de juegos De la serie Muy bien Movedad de izquierda y derecha Yo ya estoy Imagino que será el tutorial Para hacernos un poco Con los controles Que me va a venir bien Porque llevo tiempo Sin jugar esta sala Bueno, y la banda sonora Que es una auténtica pasada ¿Eh? Vale Ya sabéis que Trine Los juegos de la saga Trine Combinan plataformas Con acción Y con puzles Una combinación Bajo de Desde mi punto de vista Muy acertada Hora de lanzar Bolas de nieve Venga Bolas de nieve Arriba Golpea las ramas Con una bola de nieve Venga Perfecto Me pregunto ¿Qué pasará Si nos dejamos caer La bola de nieve Sobre nosotros? Pumba No pasa nada A ver Vale La nieve Al tocar la madera Hace que caigan objetos A ver Si Dejo caer la bola de nieve Sobre el tronco No pasa nada Bueno pues Cogemos el tronco Directamente Lo colocamos ahí Podemos saltar Y saltar Importante Porque este juego Suele tener Muchos Muchos secretos Y hay que mirarlo Todo muy bien A ver Aquí hay algo No Si cojo Esa bola de nieve Y la dejo ahí ¿Pasa algo? No Vale Colocamos esto Esto Subimos Muy bien Señora objetos Que pueden evitar L2 Y cambio de objetivo Con el joystick derecho Coge el objeto de selección Y muevelo Vale Movemos eso para allá Esto para arriba Y listo Vamos a pasar A ver Por aquí hay algo Para golpear Con la bola de nieve No Muy bien Lo que pasa Que ahí hay que subir Claro Ponemos esa Ah mira Me ha creado otra No sé si desde ahí Llego Si Y ahí No sé si llego Con otro salto No creo Vale R2 A ver Desde aquí lo voy a hacer mejor Vale Gira objetos flotantes Ah mira Nos podemos hacer un puente Si señor Ahí Perfecto Vale Tengo que cogerla otra vez Giramos Bien Uh no sé yo Si llego A ver No Eso así No A ver si la clavo ahí Ah si Ahí me deja clavarla Lo suficiente Para Estas caminatas campo A través Me recuerdan A mis viejas aventuras Aunque no echo de menos Lo de estar en peligro de muerte Vale Es que no sé Si la deja clavada A ver No Ahí no la puedo poner Y ahí no hay nada Bueno Girámosla Espérate Mejor de ahí Eso es Vale R2 Esa rampa No se puede mover Pero esa sí La podemos colocar ahí Vale Y ahora esta Espérate A lo mejor La podemos poner Incluso así No No apoya Esto hay que darle vueltas Así A ver Ahí Vale La nieve se queda clavada A ver Apóyate Eso es Muy bien Vale Hace aparecer una caja Con cuadrado Bien Y ahora Al tocar la madera Perfecto Vale No la ha dado por cogida Sí A ver Ahí no hay nada más Pero la podemos dejar ahí Para apoyarnos encima de ella Eso es Esperate un momento No hay nada por ahí No Mira A ver Ahí Bien Bueno Eso que vamos cogiendo Me parece como una especie De No sé De gemas Por así decirlo Digamos que es el objetivo En cada nivel Poder conseguir todas las que podamos A ver Si te dejo una caja apoyada A ver Ahí Le he puesto mal A ver Eso Pongo peso ahí Destruirlo con L3 Perfecto Mi fiel hechizo de las cajas Siempre me levanta en mis momentos bajos Vale Y esto es una especie de trampolín ¿Verdad? Hay que poner peso ahí Bueno Pues colocamos Ese ahí Con ese ya debería llegar ¿Verdad? Sí Pero vamos a mirar por aquí A ver si hubo alguna entrada secreta O algo Perfecto Pobre cabra Es que el tronco levite Adiós cabra Vale Eso ahí Y desde ahí llego Vale ¿Y esto qué es? R2 Extendemos el puente Vale Debí enviarles antes la postal a Margaret y a los niños ¿Cómo es que el buzón más cercano está tan lejos de la civilización? Vale Ahí hay algo Que tiene pinta de que esa nieve A ver A ver si dejo caer una caja No, no tiene nada Solamente si consiguiera un hechizo de fuego podía derretir la nieve Porque a lo mejor hay algo ahí Bueno Este juego tiene muchos Muchos secretos Ya lo iréis viendo Vale Destruyelo con el E3 Vale A ver Colocamos la caja ahí Perfecto Ahí debería llegar Bien Perfecto Oh no La avalancha de anoche ha destrozado el puente ¿Cómo voy a llegar al buzón ahora? Pues... Nuestra amiga la cabra ¡Hola! ¡Qué cabra más sorprendente! Gracias Por un momento pensé que iba a investirme Venga Ya veis que los gráficos Es que es un juego bonito Muy bonito Los gráficos Coloristas Preciosistas Mira lo que hay aquí Mira un muñeco nieve A ver Eso es Lo que pasa que Eso es Mejor pongo esto Por si acaso Ahí arriba se puede subir ¿No? Es... La historia es como A ver Vale Lógico Me he caído No Eso no era A ver Volvamos a intentarlo Vale Ahí no puedo llegar desde aquí Está claro Pero Aquí hay cositas Vamos A ver Cogemos la rampa Giramos Giramos Y la dejamos Espérate Clavada Ahí Ahora la otra rampa Giramos Ahí Clavada Sí Perfecto Lo bueno es que se clava La nieve Aquí lo que puedo hacer es Poner una caja ahí Y de ahí debería llegar con un salto Debería Bien Vale Espera Cacería Cacería o metutina Vale A ver si hay algo aquí Debajo Cuidado Cuidado Que se me caen encima Perfecto Bueno Yo creo que no me he dejado nada Por ahora ¿Qué es esto? ¿Una carta para mí? Distinguido mago Amadeus Requerimos vuestro apoyo en una misión de máxima urgencia Debéis encontrar al príncipe Selyus Pupilo de la Academia Astral Ha desaparecido en extrañas e inoportunas circunstancias ¿Yo? ¿Demasiado impredecible para aprender hechizos? Voy a aprender a usar la magia El segundo héroe de nuestra historia La historia es Pontius el Caballero Justo antes de que empezase esta aventura Pontius iba de acá para allá Atendiendo a sus deberes Con tal fin Se dirigía a la mansión encantada Muy bien Pues toca conocer ahora a Pontius Los que no los conozcáis Los que llegáis a este train 4 Sin haber visto los anteriores Pues el guerrero Venga vamos Aquel caserón abandonado era de un caballero recientemente fallecido Tras el funeral El caballero volvió de la tumba con muy malas pulgas Y no hacía más que importunar a sus vecinos Sin embargo Pontius llegó para ocuparse del problema Armado con una espada Un escudo Y la esperanza de que hubiera tarta Cuando terminase su tarea Que tragón es el amigo Pontius Bueno ya sabéis que Pontius es el personaje idóneo Para combatir los enemigos Puesto que es el guerrero Veramos que movimientos nuevos ha aprendido Aquí Pontius Destruye barriles y cajas con la espada Salta la calabaza para dirigirla Eso es Vale Vale Esto parece ser una especie de flores saltarinas O algo así No sé Que desastre de casa Seguro que fue muy acogedora en otros tiempos Con campos donde cultivar cosas ricas que poner en una tarta Venga vamos En el aire hay círculo El pisotón Perfecto Vale no hay ninguna Hay paredes que se rompen En eso tenemos que estar al loro Vale Nada por ahí Bueno entremos Una mansión encantada Pero he tenido la astucia de venir al mediodía Ja 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 Esos caballeros Los muertos no son tan temibles cuando hay luz Como sabe que es una mansión encantada Si es la primera vez que viene Caballeros muertos ¿No? Bueno Al momento vamos a ir saltando por las lámparas Cogiendo Las gemas Bien Fuera Eh Allí he visto algo Ah vale No es nada Voy a intentar coger todas las gemas en los niveles No dejamos Ninguna A ver Unos bloques con aura corrupta Te cortan el paso Descubirlos con luz Haz un agujero en el techo Para que entre la luz Vale Pues el agujero se puede hacer así De esta manera Bien Vale ¿Veis? La luz del sol Destruye los matojos oscuros Eso Perfecto A ver Antes de romper ahí Aquí no podemos ir La escalera hasta el fondo No me lo dice Vale Usa el escudo Anda Para reflejar la luz Vale Ahí está Muy bien Venga Pues ahora para allá Perfecto Jamás entenderé Cómo un buen caballero Pudo haberse convertido En tan vil villano Es poco lo que entendéis Amigo caballero Pero en el pasado Fui muy parecido a vos Vaya 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 Qué difunto más peculiar Me hirieron Me hirieron en combate Y quedé incapacitado Me relevaron De mis servidios Me convertí En una vergüenza Para otros caballeros Al final Me abandonaron Mis amigos Mis sirvientes Terminé pudriéndome Solo En esta casa Apartada Del mundo Esa no es excusa Para hacer el mal Muy bien Muy bien Qué chulo está el doblaje Han respetado las voces Del anterior Que está muy bien Esto con la luz Aquí hay algo Venga Secretito 48 Venga Vamos bien Puedes bloquear por estiles O hacerlo rebotar Con el escudo Vale Hay que darle un poquito De criación Ahí Bien Perfecto A ver Mira Cúbrete con el escudo Bien Bien La jarría maldida Ahí va Me ha chocado lleno Lo estoy contando mal Hay que darle más inclinación Ahí Perfecto Venga Aquí estoy Demonio impío Adelante Enfrentaos a mí Bueno Chavales Llega El primer jefe Vale Si no le hacemos nada Vale La luz Ahora Ahora Está expuesto Ahí Vale 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 Venga 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 Ya lo he pillado Venga Disparame por estiles Quieto Quieto Venga Disparame los proyectiles Vamos Vale Tengo que hacer que rebote El pariá Salta Bien Ahí está Venga Ahora Por él Vale Lo tenemos tocado ya Venga Bien Venga Lanza los proyectiles Bien Perfecto Vale Ahí arriba Ahí arriba Cuidado Salto Salto Bien Venga Lanza los proyectiles No Ah Es que Hay que hacerlo así Ahí Perfecto Bueno Jefe facilito Para empezar Pero que nos hace Hacernos una idea De la mecánica del juego Que está Súper chulo Una carta para Pontius Pero si ese soy yo Estimado Pontius el caballero Héroe de Trine Nos aflige la desaparición del príncipe Pero confiamos en que lo encontréis pronto Con vuestras extraordinarias habilidades Invoca tu sombra dentro de un sueño Recita el hechizo Y observarás El príncipe Selius Tiene talento para la magia Pero hace tiempo sufrió un accidente Al usar sus poderes Así que hay que tratarlo con firmeza Pero amablemente Nuestra última heroína es Soya Como Amadeus y Pontius También poseía los poderes místicos de Trine El destino y el azar La condujeron a una ciudad En la que reinaban las celebraciones Y el jolgorio Pero lo último que se pasaba Por la mente de Soya Era festejar La aventura estaba a punto de comenzar Y Soya no había pegado ojo En toda la noche Porque estuvo ocupada Con sus herméticos quehaceres Puede que no todos fueran Dignos de una heroína Bueno pues en este nivel Noche de Mascarada Vamos a conocer a Soya Que es la tercera De nuestros personajes Y que es la más ágil Y posiblemente la que usemos Yo diría que más Mi favorita también Venga comencemos Mientras la ciudad Estaba ocupada Celebrando Soya se movía Con sigilo E intenciones maliciosas Puede que una empresaria Más honrada Hubiera preferido Usar la puerta Para salir Muy bien Tenemos el control de Soya Me encanta la voz Que tiene Soya Me encanta Bueno Flechas Este es el arma principal de Soya Y bueno Sobre todo su agilidad A la hora de Rebotar en paredes Columpiarse con el gancho Las zonas de más Plataformeo Las haremos con Soya Seguramente A ver El gancho con cuadrado Ya os dije Que a nivel artístico El juego es una Sublime maravilla Como el resto de las entregas Están en subidas En el canal Si no recuerdo mal Están Trine 3 Y Train 3 Y Train 2 Por si queréis Echarles un vistazo Vale A ver Palancas ¿No? Ahí nos columpiamos Perfecto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Bueno Sobre decir que iremos Consiguiendo habilidades Espera Por lo menos en otro juego Será así Aquí imagino que igual Sí De hecho mira Está el árbol de habilidades Está todo bloqueado Poco a poco Iremos consiguiendo Más habilidades Para desbloquear Venga Luego le echamos un vistazo Vamos a seguir Recomendación de la casa Amigos Este juego Seguirlo Muy muy bueno Rápido Llegamos tarde A la mascarada Pero no dura Toda la noche Duramos para todo el mundo Uno A la región de los huerguistas Soya no estaba interesada En el festival De máscaras Tenía otro compromiso Mucho menos festivo Vale Tira de los objetos Ahí Ponemos el carro ahí Suelta con círculo Muy bien Cogemos Bien Las gemas Que las gemas se usan Para ganar habilidades Por cierto 59 Pasa que no me va a dejar Comprar ninguna Ahora Este es el de Zoya Cuerda Aproximabilidad Flechas elementales 110 No tengo Alco Aproximabilidad Nada No tengo Flechas críticas Nada Tengo un punto de mejora Bueno Ya lo gastaremos Sigamos Ah claro Puedo atar el carro Mira Y puedo Anda Caminar sobre la cuerda Mira 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 Que chulada Se nota que De los tres personajes Es con diferencia La mas agil Señalar los objetivos Compatibles Con la cuerda L2 Cambio de objetivos Vale Lo que pasa De claro Lo tengo que traer Para acá Espera Fuera Me lo traigo Me lo traigo Eso es Globito Flechazo Que le pego Mira Y ahí No puedo llegar No No A ver Si apuntamos bien Toma Buen disparo A ver Por aquí Hay algo Ya lo ves Que si hay algo Esto que es Tira al blanco Una Dos Tres Premio Se ha caído el bicho Al contenedor de agua Hasta luego Ahí hay algo No Me ha parecido A ver Que hay algo No Vale Caminamos Sobre La cuerda Floja No Eh Que se me buguea Cuidado Ahí Eso es Lo que pasa Que me he quedado Muy alejado Pegamos un corte Y arreglado Vamos primero A traernos esto Para acá Ahí vale Bien Y ahora Desde ahí ¿No? Eso es Vale Mira Toma Muy bien Por ahora Creo que vamos Bastante bien No nos estamos Dejando Nada A ver Bájate Círculo Eso es ¿Y cómo se llama A esta puerta? Recoge O suelta la cuerda A ver A ver A ver ¿Cómo es eso? Ah Una vez Una vez agarrado Vale Y desde ahí Anda mira Colgada de la cuerda Puede disparar flechas A ver si golpeando Más veces la campana Ya me ha abierto la puerta Pero a lo mejor Descubrimos algún secreto O algo ¿No? Bueno Vamos Qué chulada Eso de que se cuelgue Se cuelgue de la cuerda Y pueda disparar flechas ¿Quién es este tipo? Un placer Y a cambio del cuadro robado Soya recibió una bolsa llena de oro El que la ha contratado para robar el cuadro Hasta luego A ver Balánciate bien Vale Sube Ahí va Cuidado No me la líes Sin embargo La ladrona no esperaba Que le remordiera La conciencia Vale Solo es un cuadro Quizás la mascarada Me anime A ver Espérate A ver Que me lo indique A ver A ver A ver Espera A ver Déjate Eso A ver Leche Eso Y eso Creo que no me he dejado nada abajo ¿No? Hay una librería No Vale Vamos a ver La serie es mascarada Eso creo que es Me parece que es Conseguir toda la experiencia Vale Porque haber conseguido Todas las piedras Todas las gemas Yo la llamo gemas Realmente no sé si son gemas Mientras se dirigía A la mascarada Soya pasó por un lugar Que le trajo recuerdos El orfanato De la ciudad Al menos no hay nadie Que pueda ver esto Querida Soya Heroína de prestigio Salvadora del reino Necesitamos que devolváis al príncipe Selius A la tutela de la academia astral Mientras esté ahí fuera solo El príncipe corre un grave peligro Sombras Era una pesadilla Aguardo noticias de vuestro éxito Wilhelmina Maga de la academia astral Y representante del gran concilio Las cartas de la gran maga Condujeron a nuestros tres héroes A un páramo rocoso Y azotado por el viento Viajaron hasta allí En busca de Selius El príncipe desaparecido Misteriosamente Bueno amigos Pues hasta aquí El primer capítulo Introductorio Donde hemos conocido A los tres personajes Aunque bueno Los que ya habéis Seguido las series anteriores Las entregas anteriores De la saga train Los conoceréis Y ya empezamos El primer nivel como tal Páramo del cerro de los riscos Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis Mañana el nuevo capítulo De este train 4 Por ahora lo que he visto Muy, muy llamativo Y promete mucho Veamos a ver Si es tan bueno Como el 2 Que para mí Hasta ahora Es el mejor De los tres Que se han publicado Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis amigos Nos seguimos viendo Por el canal Cuidados mucho Un saludo Y ya sabéis Páramo del cerro No